Esta es la mujer que sustrajo a una recién nacida del hospital Soquipan Bueno, nos ubicamos exactamente en la salida y el ingreso del personal que accede a las instalaciones del hospital Soquipan Como pueden observar en esta ocasión, bueno, ahí está la vigilancia, están checando persona por persona Cómo es, pues si corresponde toda su identificación y el proceso Ahí es las instalaciones, desde este lugar habría salido la mujer Hizo este recorrido, caminó inclusive por la zona específicamente de aquí, de la zona del Soquipan Cruza la calle, cruza la calle, en estos momentos vamos a hacer el recorrido Y hace este trayecto, camina por toda esta vía Accede por la calle o avenida Soquipan Toma por este traslado, que es la calle de Manuel La información que tenemos es que esta persona ingresó por los conductos ordinarios de ingreso al hospital Y posteriormente tuvo un par de entrevistas breves con la madre, haciéndose pasar por enfermera Hasta que en un momento dado le comenta que iba a llevar a la pequeñita a una revisión médica Sale de la habitación y posteriormente no regresar La madre, casi a los 40 minutos, pregunta por su nena Y le hizo otra enfermera que ellas no la habían tomado Entonces, es un momento en que se hace el reporte Cuando tuvimos conocimiento de inmediato Prácticamente todas las autoridades Se activaron el punto rojo Mencionarles que específicamente en la fiscalía Se atersonó inmediatamente un ministerio público del área de miñez Se activaron otras tres áreas de la dependencia En coadyuvancia con este ministerio público Se giraron oficios de colaboración a todos los estados de la república Se activó la alerta AMBER Se ordenó una revisión exhaustiva en el aeropuerto y en el central camionera Y en algunos otros puntos específicos Estamos atendiendo también algunos reportes ciudadanos Específicamente solicitarle a la ciudadanía Subimos a la página de fiscalía de inmediato En cuanto logramos obtener una imagen de la mujer Que presumiblemente se lleva a la criatura Ya está prácticamente en todos los medios de comunicación Pedirles el apoyo a ciudadanos y cualquier persona que la reconozca Que nos dé la referencia de dónde podemos localizarle Con la finalidad de recuperar a la menor Se considera que la foto es prácticamente mecha Es una foto fidedigna Coincide con los horarios, con la narrativa que nos ha dado la mamá Entonces es la persona que estamos tratando de localizar Vamos a subir en unos momentos más Algunos otros videos Porque sale caminando y se aleja por una de las calles aquí aledañas Se están tratando de localizar más videos de toda la zona Y en la medida que empecemos a lograr más información La vamos a ir subiendo Esto fue otro lado cuando fue localizada esta menor En la zona de Arcos de Zapopan En esta colonia, en este municipio Y los cruces de la llegada de Arcos del Pinofo En ese punto fue localizada la menor Estaba en el hospital Sofía Así como en una bolsa de plástico Personal de, sobre todo de ambulancias Llegó al punto, estuvo al niño o al menor Que se fue recordar en un estado bueno de salud Inclusive con buena hidratación Y esto se puede observar como fue llevada una ambulancia Directamente hacia el hospital Y el hospital Sofía Y el hospital Sofía Y el hospital Sofía Y el hospital Sofía Donde dejaba a sus padres Así como su madre En ese momento de por un lado Que ve en una unidad de traje invencila Con la habitación Salida Rancho Hombre 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 EnER Кто Hombre Hombre Gracias por ver el video También se guardó la evidencia por parte de la Comisaría Municipal de Zapopan de donde fue encontrada la bebé y se resguardaron todas las cuestiones que tenía, tanto la cobija, la bolsa para buscar por medio de bueyes dactilares o pruebas de ADN pues alguna cuestión que pueda identificar a esta mujer Aquí fue el lugar donde fue localizada la menor esta estaba en una jardinera y pues fue una persona a la que se acercó al escuchar durante cerca de 10 minutos los gritos de esta recién nacida a esta pequeña, sin embargo, bueno, es un llamado fuerte de atención para que también las autoridades a ese lugar ya que habían localizado a esta bebé recién nacida Estas son las imágenes de la mujer que supuestamente en estos momentos está siendo buscada porque sustrajo del hospital Soquipan a esta menor Personal de la fiscalía llevó a esta menor al hospitalito Después, bueno, este es el operativo en que se ha implementado para el traslado de la menor Son alrededor de unas 10 unidades de pick-up en las cuales pues están en estos momentos custodiando y trasladando a esta menor en aquella ambulancia es donde se ve que está esta menor recién nacida y que ha sido ya llevada en compañía de sus padres Por lo pronto, pues hay Guardia Nacional que está haciendo la custodia y en los alrededores también hay presencia de fiscalía así como también de personal de la policía estatal Es lo que tenemos para Zona 3 Nada, nada, yo el bebé lo vi muy bien y muy bonito el bebé, muy bonito Yo no sé cómo hay gente que hace eso Pero señora, usted no sé si ya vio la imagen de la persona que es pobre, no se puede llevar a la hora No, no la he visto Ahí trae un documento, un tirucho, un calente, un borrillo No, yo casi no veo la noticia Pero alguien así con esas características que me lo vea aquí por la zona No Ni sabía que se habían robado al bebé hasta que me dijeron ahí María de Los Ángeles Coyar García Yo oí que lloraba un niño entonces dije, ay ese niño ¿por qué lo dejan llorar tanto? Entonces ya bajamos a la tienda bajé con mis nietos que vamos a la tienda y ya vi que una señora lo tenía abrazado y me preguntó la señora que si no lo conocía que si no sabía quién había dejado al bebé y yo le dije, no, yo no sé quién lo dejó Dice, es que estaba ahí en la bolsa y estaba tirado, lo dejaron tirado Ay, no puede ser posible Entonces ya me arrimé y lo vi y para ver si lo conocía y dije, no, no lo conozco No sé de quién sé ese bebé Estaba en una bolsa verde En una bolsa verde Estaba En una sabanita Una sabanita muy delgadita y el bebé estaba llore y llore Entonces la señora lo abrazó y empezó a arrollarlo para ver si se llevan un niño y ya se cayó un momento y no, yo lo vi y quedé así como impactada Dice, ¿cómo es posible que hubieran tirado un bebé? ¿Usted no sabía de la bebé que se robaron un bebé? No, yo no sabía hasta que me dijo la señora y ya me lo enseñaron en un celular me enseñaron y ya vi que se parece al bebé se parece al bebé que se robaron Me dijeron, no sabía que se robaron un bebé No, ya lo vi Y dije, ay, sí se parece al que se robaron ¿Y cómo era más o menos que usted escuchó los dientes? Ay, no, es que no me dije Pero era muy temprano Eran como las once y algo No, no sé exactamente qué horas eran pero más o menos como más o menos como las once y medio Las señoras cuando yo bajé ya le estaban hablando a la policía No escuchamos nada Es lo raro No se escuchó nada No supimos a qué hora lo dejaron No, cuando yo bajé nada más estaban dos señoras ahí que uno la encontró y ya le habló a otra y ya la señora el bebé estaba llor y llor y yo nada más escuchaba que lloraba mucho un bebé ¿Cómo dice el bebé? ¿Cómo dice el bebé?